hey qué tal a todos nuestros camaradas antes de iniciar el vídeo les quiero invitar a que si nos están viendo en facebook le den like y compartan este vídeo si nos están viendo en youtube dale like y suscríbete si es que no estás suscrito bien vamos a empezar con el vídeo este radio es un ranger rci 63 f fc1 este radio se lo preparamos para nuestro compa timoteo va a andar haciendo ruido en el estado de florida espero que les agrade las modificaciones que le hicimos a este radio como pueden ver en la parte de abajo tenemos una caja de llamadores esta caja de llamadores tiene seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo una barra de led audio rítmica color azul esto para que combine con la iluminación original de este radio c1 como sabemos este radio tiene un amplificador integrado lo podemos ver aquí en la parte de abajo del radio ahí tiene el amplificador que más o menos cubre la mitad del espacio de la tapa en la parte de abajo este amplificador en la parte interna por el enfriador tiene el ventilador tiene un pequeño ventilador para ayudar a mejorar la disipación de calor bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 ese es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 y esos son algunos de los llamadores con los que cuenta este radio vamos a escuchar las músicas de fondo este es una música de fondo este es otra música de fondo en este c1 otra música de fondo esas son las músicas de fondo los llamadores de entrada con los que cuenta este 63 f fc 1 si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros para un contacto más directo y más rápido te recomiendo que me llames al número 619-454-2902 ahí te atenderemos más rápido yo soy el junior de mister xcb shop si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima y y y y y y y